El cantante Julio Nava empezó desde muy joven en la música. Su carrera ha sido larga y constante porque nunca ha dejado de componer. En 2009, un escándalo quiso apagar con su carrera. Tras una discusión con Tragos Encima, Julio le mordió la nariz a un hombre en una discoteca, según el cantante, por defenderse. Hoy, a sus 48 años, vemos un Julio más maduro, que así recuerda aquel episodio. ¿Cómo lo veo? Como un gran aprendizaje en mi vida. Un gran aprendizaje. Me llenó de humildad y me quitó de encima ese lastre de una cantidad de amigos que no eran amigos, por un lado. Aprendí muchísimo a estar solo. Aprendí a tener el rechazo y el odio de una cantidad de gente que no me conoce. Y me nutrió, me fortaleció muchísimo. Me hizo más rígido, más responsable. Me pregunta mucho por el arrepentimiento y no tengo el más mínimo arrepentimiento. Yo creo que cuando uno defiende su vida, la defiende a capa y espada, con las manos y con los dientes. El artista asegura que la época de excesos ya pasó. Uno está joven, pues uno quiere todo. Uno quiere la fiesta, el trago, la droga, las chicas, la promesa del rock and roll, el dinero, todo. Y el cerebro se agota. Y entonces se empieza a cerrar. Yo no soy mojigato, a mí me encanta rumbiar. Me gusta todo. Me gusta todo, pero pues lo modero. Porque pues, entre otras cosas, ya no tengo tanta energía y tanta salud. Yo antes no podía dormir. Que si no podía dormir a las 12 de la noche y estaba desesperado, pues me iba para la calle y me pasaba dos, tres días por ahí y volvía. Yo no me arrepiento de nada. O sea, vivir ese, para mí el éxito es, son ladrillos de fracasos. Pero nunca fui cuidadoso. Yo no me guardé para mañana. La edad es algo que avanza y normalmente la aceptación de lo que va sucediendo con el cuerpo es difícil. Yo siempre me rapeé, nunca estuve pues como con la idea de tener pelo. Entonces cuando empezó a salir el pelo, fue como, ¡ay, estoy viejo, tengo canas! Y entonces me entró la crisis. Llamé a mi mamá y le dije, me tenés que enseñarme a teñirme el pelo porque no quiero tener canas. Entonces mi mamá es la que empezó, ¡debes ser pendejo y te ves bacanísimo con tu pelo, con tus canas! Y yo, no, 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 entonces duré como un año teñéndome el pelo, pues. Y tiene lo suyo, ¿no? Las niñas jóvenes les gustan los sugar daddies. Y hablando de mujeres, el artista lleva un año de celibato. Llevo prácticamente un tiempo ya largo de no ser promiscuo. Y me cargó la serotonina en el cerebro. Entonces empecé a recuperar mi mojo, empecé a recuperar mi creatividad, recuperar mi energía. Y empecé a conservarla dentro de mí. Mejor dicho, empecé a tratar que la señorita y la señora no me quiten la energía mental a través del esperma. La actuación también ha hecho parte de su camino. En 2015 y durante cinco años lo vimos en series y películas internacionales. Por ahora regresa a la música, esa que jamás ha abandonado. Su lugar de inspiración, su estudio en Cali. Pronto lanzará un nuevo trabajo musical en esta época de muchos cambios. Yo creo que hay mucha gente sin talento y hay mucha gente con talento. Ahora, si la gente está en un momento cultural en el cual prefiere la estupidez y la morbosidad, pues eso es lo que va a prosperar. Ya uno decide si quiere hacer parte de la estupidez y la morbosidad o conserva un público más cultural. Yo quería precisamente que en el momento de volver a lanzar algo fuera algo bonito, espectacular. Hasta mitad de año, Julio estará en Cabaret, haciendo lo que tanto le gusta, cantando en La Batalla el Show, un musical que mezcla plancha, rock y pop.